Cuenta, vale 780 mil pesos. ¿Pero está? ¿Qué habló? Que habló algo entendido por su compañero Iván Sánchez. Le tenemos esta información. Cone, ¿qué haces? Vaya esa Cone. Ahí se va a tener agotada. ¿Y si lo quieres poner en la batería? ¿No vas a poner tu chingadera o sí? ¿No traes el cable USB? Traigo el cable este. Lo puedes cargar en el USB. No sé dónde quedó él. USB. Ya traigo un poco así, ¿santí? Bueno, ya vas a encargar un poquito. A pesar del panorama tan negro que hemos tenido. Les saludo con gusto a nombre de todo el equipo. Daniela Jacome que se encuentra un poco indispuesta. ¿Tú le tienes que cambiar ahí? Nuestro compañero en producción. ¿Ya quieres poner música? Todo el equipo de reporteros y reporteras. ¿Qué? ¿Ya he hecho? ¿Tú le tienes que entrar? ¿Qué? No se supone todo el equipo. ¿Qué tal? No, 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 no. Le digo, Rosa, ah, sí, ya vi las esferas, son esas esferas que mandan los extraterrestres para vigilar, ¿no? Le dije, sí. Así que andan haciendo allá ese, con las cosas que esas, el gollo postal, no salimos de ningún lado. Volvemos al coche, nos vamos a la chingada, bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!